o sea que tengo que ir desde el pozo porque si no no puedo continuar o quizás me han abierto el paso por aquí aquí si recordáis había un boss que era Sirahagi no se que como el que me cargue en el String Taller a no ser que se pueda continuar por aquí o no se que cacear ok yo no hablé con no mierda esto es nuevo o sea que me han abierto este camino ¿quién o qué te ha hecho esto? simio enorme pero yo ya lo maté al simio enorme mi cuello mi cuello se murió pero yo al simio enorme ya lo maté no me jodas no me jodas que hay otro boss justo ahora no me jodas otro simio guardián en serio otro simio guardián su puta madre otro simio guardián gente en serio vaya copy paste me acabo de cargar a uno me acabo de cargar a uno otro simio guardián después del que maté ayer y y no 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 muy Ah, mierda, ese era lo que hablo. Ese era el que tenía que hacer parre. No lo he podido hacer parre. Tengo que... Tengo que equiparme las... Porque si no me va a meter terror y me va a matar. De hecho lo está haciendo ahora. Tengo que equiparme... Este boss aprendí a matarlo ayer. Porque me salió otro exactamente igual. Así que no va a ser complicado, gente. No va a ser complicado. Puede que lo mate a la primera, de hecho. No va a ser complicado. Ahí va el primer punto. Y vamos a ver cuánto dura el segundo. Si no cambia... Sí que cambia, vale. Entonces va a ser más complicado de lo que yo creía. Zurdos. Va a ser más complicado entonces. Hostia con el copypaste. Hostia con el copypaste. Su puta madre. Hostia con el copypaste, boss. Hostia con el copypaste. ¡No! Hostia con el copypaste. Me quedan muchos emblemas, y no estoy quemando. Ahora, están separados. No, 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 no. No, 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 no. Puta mosca, puta mosca, puta mosca, Dios. La tenía estuneado ahí, ¿lo habéis visto? Era el momento perfecto Tengo que seguir en esta línea Lo único que me quedan pocos emblemas Era este el momento En cuanto se tira el otro Tengo un timing Ya está Muerto GG Fin del boss Fin del boss Ya está No 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 y si que si ya esta gg ahi estamos solo el otro no revive porque no tiene 100 pies y a este se lo acabamos de sacar 10 recuerdo simio sin cabeza recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo conecta con el nido del escultor y enfréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente osea que acabamos de aumentar el poder de ataque al principio del stream y lo vamos a aumentar otra vez el simio guardián decapitado era una bestia colosal afectada por el poder de la inmortalidad actualmente tenemos 4 así que vamos a subir la vitalidad y la postura máximas perfecto ah que me ha dado 2 vale inmortalidad terminaba ahora tengo una duda que flipas ninjitsu de la concesión vale ahora tengo una duda que flipas la otra vez cuando lo decapité en la primera fase que yo creía que lo había matado reviví y me dio un susto de cojones vale este simio era el mismo que el de la otra vez lo que pasa es que no habíamos matado al 100 pies porque ponía que estaba afectado por el este de la inmortalidad ahora yo he visto que se movía y digo le voy a meter un espadazo porque la otra vez ya revivió y ya me cagué encima que flipas ah que hubiera pasado si no le hubiera si no hubiera matado al 100 pies hubiera repetido el combate contra el boss si alguien conoce esta información que me la cuente porque me intriga un montón no hay otro boss que ya me cargué porque este ya me la cargué en otra cueva vamos a ver a que mecánica copy paste tiene pero de hecho ni siquiera me ha visto guerreros y chimen a este ya lo maté a este me acuerdo de las mecánicas vale estaba en modo segunda fase esto no lo hacía en la primera vale o sea que hace el láser desde el principio ahora lo hacía no sé muy bien como esquivar el láser me cuesta un montón mal momento para el bruto me cuesta un montón me cuesta un montón esquivar el láser no, no lo consigo no sé por qué contra la apariencia es demasiado peligroso no sé por qué no sé por qué no sé por qué Me estoy cegando demasiado. No me quedan curaciones, es lo malo. Ahora me va a hacer el láser. Ah, ok. Que haga el láser desde la primera fase me favorece, no me perjudica. Ah, lo único que otro puto refrito, ¿en serio? Ah, no tengo absolutamente nada con lo que currerme. Se me olvidó ir a pillar arroz otra vez y vine aquí con menos curaciones de las que tocaban. Así que lo que duremos, gente. Lo que duremos. No puede ser solo que me cura. No puede ser solo que me cura. Ah, he jugado a mal. Pensé que iba a hacer láser y ha hecho bola grande. Vale, este va a ser fácil. Increíble. ¿Cómo reciclarán bosses para salvar el ecosistema y alargar el juego? Grande los devs del Sekiro. Pues un poquito así, en plan... Ha sido muy gratuito eso. No sé si voy a tener ojos para jugar al de lo que se hace. No sé si voy a tener ojos. No sé si voy a tener ojos. ¡Ah! ¡Ja! ¡Cuadro! ¡No le he pillado! ¿Otra? ¿Me curo en tu cara? ¡No! ¡Me como la mierda en tu cara! No he cambiado el coso. Ahora sí me curo en tu cara. No, me como la mierda en tu cara. Eso es láser. Eso es volar. Eso es láser. Eso es volar. Eso es mierda. Eso es volar. Eso es volar. Eso es volar. No, 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 ¿qué dices? Cúrate en su puta cara. ¿Cómo lo curas? Cúrate en su puta cara. No, no, no. Vale. Esto era para pegarme. Ah, aquí tenía el combate ya. Si hago los tres parries esos, se acababa. ¿Cómo estoy fallando parries ahora? Me lo está poniendo... El boss quiere que lo mate y no lo estoy matando, tío. El boss quería que lo matara. Me ha hecho cinco ataques a melee para que le jodiera la postura y no lo estaba aprovechando, tío. El boss me ha dicho, venga, ya, mátame, hazme parry. Me ha hecho cinco ataques a melee y he fallado los cinco parries. Bueno, tiene un timing súper mal. Anillo del descontento. Un viejo anillo para dedos finos. Tiene grabado Martín Pescador dentro. Puede usarse para mejorar la herramienta de préstasis silbato. Si lo llevas mientras soplas, el silbato sonará una melodía sombría. Su sonido lastimero está lleno de solidez y belleza. Es tan sombrío que probablemente podría negar temporalmente una voz furiosa. ¡Suscríbete al canal!